En el colegio me destacaba por adelantar proyectos de reciclaje. Lo que algunos desechaban, yo lo transformaba y le daba uso. Mi amor por los animales y las plantas me motivan a descubrir nuevas formas de protegerlos. Creo en la sostenibilidad. Soy de las que perseveran recuperar siempre la vida. Esta simbiosis marcó mi destino y me llevó a integrarme a los custodios del medio ambiente. Soy la sosteniente Paula Daniela Pedroza Carrillo. A mis 27 años hago parte del Ejército Nacional de Colombia. Desde aquí cumplo mis sueños y sirvo con pasión a mi país. 211 años, más jóvenes que nunca. Ejército Nacional.